A veces un país como México, que tiene, bueno, partes de México sí están, tienen mucho desarrollo, pero hay otros, por ejemplo, donde estamos en Chintana Roo, donde no hay desarrollo. La conexión en Internet y las computadoras es una manera de que pueden brincar del tercer mundo al primer mundo. Porque ahí están, ahí están de todo, ahí tienen de todo. Ahí tienen de todo y se puede educarse. Uno se puede educar. Sí, pero lo malo, si no, si tienen tiempo también, y si no, empiezan con los juegos y todo eso. Porque no, este, como uno se ve en el pono todo el tiempo, es lo que ven. No ayuda a nada.